Es la hora de encender la mecha, río y lloro por lo que ya fue Tiro bronca y ando en positivo hoy, esta bomba tiene sed Saco cuenta y nunca nada cierra, voy tosiendo mis creencias y mi fe Ya conseguí la dinamita que buscaba, ahora falta verlos desaparecer Y vengo letal a buscarlos, su sonrisa esta noche va a arder Siembraron terror y hoy la derrota a la piel les va a hacer doler Ahora ellos y yo, vamos a estar un poquito más a mano Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Ahora ellos y yo, vamos a estar un poquito más a mano Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Tengo todo lo que me hace falta, ya revisé mi plan una y otra vez No aguanto a ver la expresión en su cara, cuando suplique no voy a ceder Y sueño mi sueño mutando, muy pronto me van a entender Sembraron terror y no se imaginan lo que les preparé Ahora ellos y yo, vamos a estar un poquito más a mano Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Y es que ahora ellos y yo, vamos a estar un poquito más a mano Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Y hoy que tomo venganza, mi herida no sana, pero descansa Gracias por ver el video